¿Qué pasa con el Consejo de Medicina? De hecho la ciudadanía sabe que somos un equipo político que viene trabajando en la Facultad de Medicina hace 4 años, hemos logrado un clima armonioso, algunas cosas pudimos avanzar y nos atrevimos a soñar de llevar este modo, de trabajar este modo de vivir la facultad, de llevarlo a la universidad. Por eso es que nunca quise presentarme como candidato decano nuevamente, sino nuestro equipo político propuso a estos docentes que hoy han sido consagrados como decano y vice y posteriormente seguimos la pelea con la expectativa de llegar a la asamblea universitaria íntegros, dignos y ver si podemos ganar esta elección. ¿Qué opinión se merece al respecto esta información que ha trascendido en donde se lo declara el rector Serizola a declarar por alguna malversación de fondo? Sí, miren, en un día de alegría como es hoy no deja de ser algo que ensombrece la vida universitaria. A mí lo que me preocupa en particular, más allá del probable daño patrimonial que está en manos de quien corresponde, de la justicia y de los organismos de control, me preocupa el grave daño al capital simbólico, a la credibilidad, a la imagen universitaria cuando ocurren estas cosas. Ese daño es muy difícil de recuperar y ya viene recurrentemente aconteciendo en la vida institucional en la facultad, por eso es la razón de fondo, por la cual hay una cantidad cada vez mayor de docentes, de estudiantes y no docentes y graduados que queremos que sea diferente, queremos un gobierno en serio, un gobierno limpio, transparente, en el cual no acontezcan estas cosas. Por eso nos hemos metido en esta difícil lucha de conducir los destinos de la Universidad de Tucumán. Bueno, en caso de ser elegido rector, más allá de todos los ejes que usted va a plantear, ¿qué es lo que piensa que se debe hacer con los fondos del IMAD? Los fondos del IMAD, primero debe ser verificado en qué se han gastado, de eso no tenga la menor duda. Segundo, debe someterse a una audiencia pública, a una discusión abierta, franca, transparente, si seguimos o no con IMAD. Si la opinión mayoritaria de la comunidad universitaria es que rompamos el vínculo con IMAD, habrá que hacerlo de la manera que corresponde. Estas son sociedades, hay contratos firmados, hay responsabilidad de instituciones asumidas. No se trata de amanecer un día y decir yo hoy me voy. No, es así, hay que someter un debate serio y si la opinión mayoritaria es romper el vínculo, habrá que hacerlo. Y si no, lo que me preocupa no solamente es el potencial daño ambiental que puede producir la mega minería, que de hecho lo hace, sino también el buen manejo de los fondos. Son dos temas diferentes. Habrá que ver en qué se ha gastado lo que ya llegó y por supuesto garantizar que cada moneda que entre a la Universidad de Ciudad de Tucumán sea hecha con un fin universitario. A eso sí nos comprometemos fuertemente. Bueno, son fondos millonarios. ¿Se puede sostener una facultad sin estos fondos del IMAD? Mire, antes del IMAD se venía sosteniendo. Nuestra universidad tiene 100 años y los fondos IMAD han empezado a llegar a ese 6 o 7 años. Yo creo que quizás los fondos IMAD por ahí me parece que han hecho más mal que bien, porque hemos retrocedido en el nivel que estábamos en el presupuesto de las universidades nacionales, estábamos en el tercer lugar y hemos retrocedido dos o tres puntos, quizás porque la Nación dice, ustedes ya tienen fondos IMAD, pero los fondos IMAD debieron venir a los fines de equipamiento y obra pública, no con otro sentido. La Nación no puede relegar su responsabilidad de sostener financieramente la educación pública, en este caso en la Universidad de Tucumán. Por eso yo por ahí creo que no sé si los fondos IMAD han hecho más mal que bien a la imagen y a la vida de nuestra universidad.